Muchas gracias por invitarme a participar en este interesante proyecto de conferencias online, de conferencias sobre, en este caso, arte japonés y, en este caso en concreto, sobre arte armamento y armaduras japonesas. Me llamo Marcos Sala y soy doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Mi tesis se titula Lugares en el metal, monturas de sables japonesas en colecciones españolas, es decir, mi especialidad es el armamento japonés y, en concreto, me he enfocado mucho en lo que es la historia del arte del armamento japonés, especialmente esas pequeñas piezas de la montura de los sables japoneses. Bien, lo que hoy les voy a traer es una empresa, digamos, bastante compleja y atrevida, porque es soltar unos esbozos sobre el arte de las armas y de las armaduras. Obviamente no vamos a poder abarcar ni todas las armas ni todas las armaduras, por eso, como digo, va a quedarse en un esbozo, en un planteamiento del estado de la cuestión o en un planteamiento de lo que nos pueden ofrecer estos maravillosos soportes artísticos, más allá de su utilidad bélica, que son las armas y las armaduras japonesas. Entonces, vamos a dar comienzo a esta charla, que es Historia y Arte de las Armas y Armaduras Japonesas. Bien, gracias al Grupo de Investigación Asia, al GIA, como ven aquí en la pantalla, del cual soy secretario, bueno, pues estamos haciendo una serie de investigaciones y en este campo del GIA, del Grupo de Investigación Asia, de miembros de la Universidad Complutense y otras universidades, pues mi campo se desarrolla en torno a las armas y las armaduras japonesas, así como cualquier otro componente bélico vinculado especialmente a la clase samurái, nobleza guerrera y, especialmente, intento relacionarlo todo con el mundo de la historia del arte. Bien, la armadura japonesa, vamos a empezar por esta parte. A mí muchas veces me gusta hablar de esta dualidad de arma y armadura, como el ataque y la defensa, ¿no? Bueno, aunque bien las armas sirven también para atacar como para defender, cuando nos planteamos en torno a la armadura, sí estamos ante un complejo principalmente defensivo. La armadura japonesa van a ver ustedes en diferentes manuales, pocos tienen acceso en español, pero si dominan inglés y otros idiomas, podrán ver una serie de nombres diferentes, como puede ser Keiko, Gusoku, Yoroi, Tanko. Vamos a intentar ver a lo largo de esta ponencia las características de cada uno de ellos. Por supuesto, la armadura japonesa está compuesta de muchísimas partes, esto es solo un esquema de alguna de ellas, lo que están viendo. No vamos a analizar cada una, porque la charla sería demasiado extensa, pero vamos a puntualizar sobre aquellas que son más significativas. Retrocedemos a los primeros años de la historia japonesa, en este caso vamos a hablar del periodo Kofun. Este periodo, que como muchos de ustedes sabrán, se caracteriza por las grandes tumbas túmulo que tienen el nombre de Kofun y de ahí el nombre del periodo. En estos primeros periodos de la historia japonesa, como la que digo, vamos a ver la aparición de dos armaduras que podemos considerar las primeras armaduras de la historia japonesa. Se trata del Tanko y del Keiko. Estas armaduras no son, en modo alguno, originarias de Japón. Es casi unánime la opinión de los especialistas que vinieron importadas de los reinos de Corea. En concreto, especialmente, se piensa que vinieron de los reinos o bien de Kaya, o bien de Sira, o de Pakhe, que eran los reinos que tenían un mayor contacto con, en ese momento, las islas japonesas. A su vez, estas armaduras fueron una influencia china sobre Corea. Entonces, vemos esta toda esfera, esfera asiática de influencias y retroinfluencias. Bien, ¿qué principales diferencias encontramos entre el Tanko y el Keiko? Bueno, como pueden ver, el Tanko es una armadura mucho más compacta. Está compuesta de menos piezas y más sólidas. Esto hace que pueda ser una armadura más pensada, quizás, para la caballería. Mientras que el Keiko es una armadura compuesta de pequeñas láminas entrelazadas en una especie de armadura interna de cuero. Podría ser algo más móvil, entonces, para la infantería. Sin embargo, todo esto no dejan de ser una serie de hipótesis. Aquí vemos, por ejemplo, algunas reproducciones contemporáneas de los Tanko y los Keiko. Otro de los puntos que diferencian estas armaduras y que nos ayudan a establecer unas primeras clasificaciones en torno a estas armaduras, estos elementos defensivos, son el casco. El casco, el kabuto, será, desde un primer momento, la parte más importante de la armadura y, sobre todo, la parte donde se va a concentrar la mayor presencia estética e histórico-artística relativa a la armadura japonesa. En este momento vamos a ver, principalmente, dos tipologías de casco. Primero tenemos esta, que es la Shoukakutsuki Kabuto, que va a estar especialmente caracterizada por la forja y la unión de diferentes placas en este sentido que pueden ver ustedes transversalmente. Este casco, por ejemplo, nos ha llegado a través de las esculturas Haníwa. Como saben, son esas esculturas de terracota que se encontraban ubicadas en estas tumbas túmulo denominadas Kofun. Y el otro casco que vamos a ver tener una gran presencia es el Mabizashi Tsuki Kabuto, que, pese a lo complicado de la terminología, viene a ser un casco con visera. La visera también será un elemento que será muy importante en la evolución del casco japonés o en el Kabuto. En esta tipología vemos especialmente la diferencia en que las placas principales, y sobre todo la que cubre el casco por su parte superior, no se ubica de manera transversal, sino que son dispuestas de manera circular. Llamará la atención esta especie de forma conopial o de vaso que cubre la cabeza, que cubre el casco, sobre el cual durante muchos años se han establecido diversas hipótesis, como podía ser fines rituales para albergar agua, saque, o una especie de conducto con el más allá en base a una especie de receptáculo del alma. Pero, finalmente, se ha concluido que esto no es más que un adorno del cual pendía un penacho de plumas, pues como digo, con un mero fin estético de adornar el casco. Estas armaduras del periodo Kofun no solo las veremos en seres humanos, sino también en caballos, como podemos ver tanto en el Haníwan, las esculturas de terracota de estos tiempos, como en las armaduras que hemos conservado también del periodo Kofun, dedicadas a los caballos. Vamos a dar un gran salto porque necesitamos hacerlo así para llegar a la que consideramos por muchos la armadura paradigmática japonesa, que es el O-Yoroi. O es grande, Yoroi es uno de los nombres que más utilizamos para denominar la armadura japonesa, entonces es la gran armadura, digamos. Esta armadura la veremos aparecer en diferentes periodos de la historia japonesa. Estamos hablando del periodo Nara, en el siglo VIII, el periodo Heian, del siglo VIII al siglo XII, y el periodo Kamakura, del siglo XII al siglo XIV. Bien, esta gran armadura ya va a establecer las pautas en las cuales va a evolucionar la armadura japonesa de una forma totalmente independiente a los reinos de Corea o al Imperio Chino, como podíamos ver, sin embargo, en anteriores casos. La parte fundamental que va a constituir la armadura japonesa de este momento, desde el siglo VIII en adelante, van a ser las placas que la componen. Estas placas se denominan sane. Dependiendo de si son placas normales, estaríamos hablando de sane, o placas pequeñitas para configurar partes de la armadura donde es necesario una mayor cantidad de placas, serían cosane, que básicamente es placas pequeñas. Estas placas tienen un proceso de forja tan cuidado y exquisito como podría ser la misma hoja de una katana de un sable japonés. De hecho, los constructores de armaduras denominados kat-chu-shi, kat-chu-shi, porque kat-chu también es otra forma de denominar la armadura japonesa, son los encargados de forjar estas placas y tienen la misma categoría, tanto social como artística-estética, que puede tener un forjador. Estas placas se entrelazarán con una serie de cordones que podrán ser, dependiendo de los casos y de las épocas, en seda, en cuero, en tela. La forma de anidar estas placas, digamos, el odoshi, pues marcará el estilo que va a seguir la armadura. Cuanto más compleja es la urdimbre de estos hilos que unen las placas metálicas de una armadura, pues más categoría va a tener su portador. La armadura japonesa no está compuesta solo de placas metálicas, sino que también cuenta con una importante presencia de un entramado de cota de malla bajo ella. Esta cota de malla, denominada kusari, o kusari, como es cadena en japonés, estará compuesta, como digo, de pequeñas anillas que se entrelazarán entre sí. La complejidad de los patrones de esta cota de malla también van a ser una serie de indicativos de la calidad que va a tener la armadura y también de la época en la cual se ha creado. También cada tipología, por supuesto, tiene su nombre en concreto. Aquí vemos algunas de estas tipologías de armaduras que estaban pensadas especialmente para una caballería de choque y estaban pensadas especialmente para resistir unas lluvias de flechas. En estas épocas, el proyectil que se utilizaba en Japón a larga distancia era la flecha. Entonces, ese era el principal motivo de esta armadura, cubrirse de estas lluvias de flechas y, sobre todo en el caso del casco, de los posibles ataques que recibieran de sables o alabardas. Es importante hacer notar que en este momento estas grandes armaduras eran, estamos hablando, de personajes de cierta importancia y no de soldado raso. Si damos otro gran salto en la historia japonesa y nos ubicamos en torno a los periodos Nambuk-cho y Muromachi, en el siglo XIV, vamos a encontrar con el siguiente paso en la evolución de la armadura. La armadura se vuelve más ligera, menos aparatosa y, por tanto, más manejable y no solo es una herramienta para la caballería, sino también para la infantería. Esta armadura en este momento se va a dividir en dos tipologías básicas y sencillas que tendremos aquí, el Haramaki y el Domaru. ¿Cómo saber si una armadura es de tipología Haramaki o Domaru? Bueno, muy sencillo. Si se abre por la parte de atrás sería un Haramaki y si se abre por el lateral sería un Domaru. Entonces, lo único que tenemos que fijarnos es por dónde se abre la armadura para podérsela colocar el guerrero para saber de qué tipología estamos hablando. Es decir, que la tipología Domaru es mucho más común de ver que la Haramaki. Aquí tenemos algunos ejemplos y cuando nos encontramos con el conjunto completo de la armadura, entonces, con todas sus partes, espinilleras, parte del Do que cubre, como decíamos, el torso, el kabuto, el casco, cuando contamos con el conjunto completo podemos hablar de un Gusoku o también denominado Tosei Gusoku. Bien, este conjunto completo de armadura, como digo, será el que predominará en Japón, especialmente en sus años más belicosos, los años que llamamos, por ejemplo, de las guerras intestinas o periodos Sengoku. Mención especial tiene el Nambangusoku, que es aquella armadura japonesa que evolucionó a partir de las armaduras que introdujimos los occidentales en Japón a nuestra llegada, primero los portugueses y luego los españoles. En el siglo XVI los japoneses vieron un componente estético pero también interesante respecto a las nuevas armas bélicas que estaban entrando en juego en el teatro de operaciones que eran nada más y nada menos que las armas de fuego también introducidas por portugueses y españoles. Entonces los japoneses y especialmente los señores feudales tanto por gusto estético como para poder resguardarse de esas nuevas armas de fuego crearon estos tipos de armadura basada o complementada con elementos occidentales. Una armadura japonesa como hemos dicho tiene cota de malla tiene placas de acero y también en algunos casos unos motivos decorativos en base a maderas lacadas o directamente estas placas de acero estaban lacadas pero en ningún momento pueden detener una serie de disparos de un arcabuz mientras una armadura occidental sí. De hecho aquí vemos en esta armadura que tiene una serie de impactos de bala que no son motivo identificativo de que esta armadura haya entrado en batalla sino que se realizaban previamente para comprobar en efecto que esa armadura podía resguardar a su portador de un impacto de bala de arcabuz. El casco el kabuto también será influenciado por los morriones y por los cascos portugueses y españoles hasta el punto de incluso llegar a configurar una propia tipología de casco japonés no de casco namban que serían estos como decimos de influencia occidental sino una propia tipología de casco japonés que es el sunari kabuto en el cual como digo muchos especialistas aluden a que es una evolución japonesa a partir de ciertos modelos occidentales. En España por ejemplo tenemos algunas colecciones en museos como Museo de Armería de Álava Oriental de Valladolid o Museo Nacional de Artes Decorativas con algunos de estos ejemplos de armadura así como en otras partes del mundo. También colecciones privadas son muy importantes puntos donde atender para ver algunas de esas armaduras que si bien en Japón uno es muy fácil que se pueda encontrar con ellas en otros puntos del mundo otras colecciones puede quizás ser un poco más escaso. Una de las partes más curiosas de la armadura japonesa son aquellas que guardan el rostro y especialmente cada parte cuenta con su propia tipología. Por un lado tenemos el hampo que es aquella que guarda el mentón y la barbilla tenemos el sarubo el sarubo no estaba tan pensado para armadura sino más bien para la infantería guarda lo que es la zona de la frente y las mejillas dejando al aire la cara. Tenemos el joate en el cual ya no solo es el mentón sino también las mejillas tenemos el mempo que es quizás una de las más comunes que guarda ya no solo las mejillas sino también en la nariz y se le suelen añadir estos bigotes hechos de en muchos casos de pelo natural y por último tenemos el somen que como su propio nombre indica so todo men cara cubre toda la cara. Estas partes si bien pueden proteger de algún corte superficial o alguna flecha que te ataque de forma superficial tienen un componente mucho más estético que práctico en tanto que un impacto directo ya sea de un sable o de una flecha o de un proyectil no solo no va a poder ser resguardado con esta pequeña pieza de metal y laca sino que además los daños recibidos en el rostro van a ser muy importantes. De hecho recientemente se hizo una investigación en Japón en torno a un campo de batalla se extrajeron algunos se hicieron algunas excavaciones arqueológicas y se extrajeron algunos cráneos y médicos hicieron una serie de análisis y determinaron que muchas de las muertes en estos campos de batalla no estaban hechas por heridas mortales sino por contusiones cráneoencefálicas es decir por mucho que proteja el cabuto de un corte de una katana el golpe si es de una virulencia enorme pues eso provoca una muerte instantánea entonces es muy importante ver como estas partes si bien están incorporadas en un conjunto defensivo como es la armadura tienen principalmente un fin estético y artístico en frente de este gran biombo que presenta la batalla de Sekigahara la batalla por antonomasia de la historia japonesa donde se enfrentaron Ishida Mitsunari comandando a las tropas de Toyotomi Hideyori y Tokugawa Ieyasu con sus propias tropas y todos sus clanes afines vamos a ver algunas de las armaduras características que diríamos hoy en día customizaron estos señores feudales o estos importantísimos samuráis para hacer señas identificatorias propias por ejemplo Toyotomi Hideyoshi volvemos aquí en esta pintura pues tenía su particular casco su particular kabuto con estos rayos radiantes por ejemplo Tokugawa Ieyasu también tuvo su propia armadura Sanada Yukimura un señor feudal muy famoso y muy mediático tuvo también su propia armadura en la cual incorporaba cuernos de ciervo cuernos reales de ciervo en tanto que era un señor feudal especialmente de la zona de Nara que como sabemos hoy en día muy famoso en muchos medios tienen estos ciervos sagrados bueno desde aquel entonces ya los tenían y Sanada Yukimura incorporó a su armadura dos cuernos reales de ciervo o Onda Tadakatsu en el otro bando el de Ieyasu con también estos cuernos pero ya hechos a una manera artificial el kabuto como digo desde un principio fue la parte más estética de la armadura japonesa y llegados al siglo XVI XVII encontraremos una tipología de estos cascos de los kabuto que será la kawari kabuto que básicamente es algo así como el casco estrafalario el casco estrambótico el casco raro y es que los señores feudales empezaron como digo a establecer señas identificatorias propias en base a sus blasones de casas familiares o en base a aquellos animales que representaban a sus casas familiares o a ellos mismos en cuanto a una virtud y luego más tarde incluso ya acabadas las batallas feudales en el siglo XVIII en el periodo Edo los artistas de armaduras empezaron a elaborar pues una variedad de cascos exquisita ya no para un uso porque ya no se usaban armaduras ya no había batallas pero para el disfrute estético y contemplativo aquí vemos por ejemplo un kabuto de una libélula animal que simboliza al samurái en tanto que vuela siempre hacia adelante y nunca retrocede aquí tenemos un kabuto con un sachihoko esta especie de orca delfín animal mitológico marino que corona de los castillos japoneses aquí tenemos un casco un kabuto bastante peculiar hecho con pelo natural y que simboliza a un anciano aquí tenemos un casco con una mantis religiosa también un símbolo muy propio del samurái con las alas desplegadas un casco un kabuto de un tengu de un demonio un karasu tengu un demonio cuervo de las montañas o de un mono por ejemplo incluso podemos llegar a ver kabutos que puedan ser tan extraños para nuestros ojos y hacernos parecer casi que estamos viendo algo salido de un videojuego o de un juego de rol cuando en realidad pues bueno fueron ciertas tipologías que crearon los japoneses dentro de esta maraña de kabutos extraños o kawari kabuto dijémonos en este pulpo estos motivos decorativos al ser cada vez más grandes y cada vez más aparatosos obviamente no estaban hechos de metal estaban hechos de una especie de pasta de cartón piedra digamos para ser ligeros porque al igual que con la moda de los sombreros rococó en el Versalles como digo cada vez las decoraciones de estos cascos decoraciones frontales que se denominan maedate cada vez eran más grandes aparatosas y extrañas para que el comprador pues pudiera exhibirlo con mayor gusto una vez acabadas las batallas feudales como digo a partir del periodo Edo se exhibían únicamente expuestas no se las ponía nadie y hacían desfiles con ellas simplemente se ponían expuestas bien hemos hecho un breve repaso a la armadura japonesa comentar y decir quería hacer un breve una anécdota ya para terminar este bloque estas armaduras como digo acabadas las batallas feudales se usaban para exhibirse pero como bien saben la clase samurái tuvo un declive bastante pronunciado a partir del periodo Edo especialmente los samuráis de clase media y de clase media baja y sin embargo los shonin y las gentes de clase media que no eran miembros de esta nobleza guerrera que eran comerciantes principalmente empezaron a subir mucho de categoría económica de manera que muchos de ellos se podían permitir comprar estas armaduras para decorar sus tiendas y sus casas curiosamente en un momento determinado del periodo de Edo eran tantos los comerciantes que compraban armaduras antiguas familias samuráis a cambio de un poco de arroz porque prácticamente muchos de ellos no tenían ni para comer que el gobierno llegó a poner un edicto de manera que prohibía a los comerciantes exhibir armaduras como reclamo publicitario de sus tiendas lo que hicieron los comerciantes fue entonces empezar a hacer armaduras de papel de origami entre ellos podemos ver por ejemplo los típicos cabutos los típicos cascos de origami tenía por aquí pero ya lo tengo bueno seguro que han visto ustedes en algún momento algún cabuto hecho de origami de papel pues se hacían armaduras enteras de papel para decorar los exteriores de las tiendas y así llamar a la clientela y no contravenir algunas de estas normativas que puso el gobierno feudal vamos a pasar ya al ataque y vamos a empezar a hablar de armas como digo el mundo de las armas japonesas es muy rico pero voy a hablar principalmente de dos de ellas la alabarda denominada naginata y el sable denominado pues sable japonés muchos conocemos por katana lo más importante es hablar del nijonto nijonto es sable japonés pero nijonto también podría ser la hoja de la alabarda la hoja de una lanza un puñal aunque no son to no son sable es muy importante ya que están hechos forjados al modo tradicional japonés que más tarde explicaremos y con los materiales típicos japoneses como es el acero tamahara bien la naginata o la alabarda japonesa podemos rastrearla desde los periodos mitológicos algunas fuentes hablan que la lanza que utilizaron los dioses isanagi y sanami para crear el mundo como saben en los textos estos pseudoepígrafos del kojiki y del nihon shoki que son textos del siglo octavo que nos hablan de la genealogía del génesis japonés pues en estos textos se nos habla de la creación del mundo en base al rito shinto en los cuales los dioses isanagi e isanami con una lanza celestial tocan las aguas y van creando las islas hay algunas personas que opinan que esto podría ser una naginata sin embargo la creencia más común es que esta lanza de celestial lanza de joyas pudo tener digamos pudo tener quiero decir en la narración una forma similar a la que vemos en los puentes japoneses denominada bashira o o bashira entonces este sería más bien la lanza celestial y no una naginata pero que ocurre con la naginata desde los periodos más antiguos bueno si vamos al kofun como digo es este periodo de las tumbas megalíticas que les había comentado antes aquí tenemos por ejemplo el daisen kofun del emperador Nintoku pues encontramos algunas lanzas antiguas japonesas como estas dohoko hechas principalmente en bronce y que pensamos que son para rituales pero creemos a su vez que se hacían réplicas también en otros materiales para la guerra y dentro de estas lanzas ya vemos algunas que tienen una tipología que se aleja de la punta de lanza y se adentra en lo que puede ser un interés por un doble filo que se va a insertar en un asta también vamos a encontrar estas otras denominadas en algunos casos también dohoko o en otros casos ka que serían otra serie de herramientas a las cuales se les añadiría un asta y que como digo nos empiezan a parecer un poquito más a un tipo de alabarda si damos un salto y vamos al periodo Asuka nos encontramos con dos tipologías de lanza especialmente hablamos de el Sukushi Naginata y el Natanaginata que si bien en este periodo todavía no podemos decir claramente si se usaban para la guerra plenamente o si eran herramientas de jardinería que pudieron ser utilizadas para la guerra o adaptadas para la guerra pues plantean un inicio de esta evolución la hoja sigue estando adherida al asta en lugar de la espiga insertada dentro del asta como veremos posteriormente entonces todavía hay unos aires digamos relativos al periodo Kofun esas influencias de los reinos de Corea en este en esta pintura en este Ukiyo-e que representa es del siglo XIX pero representa a la emperatriz mítica Jingu la primera emperatriz mujer japonesa que míticamente según como digo nos narra el texto pseudoepígrafos del Nihon Shoki conquistó el reino de Corea en concreto el reino de Sira pues cuando este artista del siglo XIX quiere plasmar armas antiguas recurre a la tipología de Tsukushi Naginata con lo cual bueno pues no deja de ser algo interesante si damos una serie de saltos como antes en la armadura periodo Nara Heyan y Kamakura vamos a encontrar con una tipología de Naginata de Alabarda bastante peculiar una hoja muy grande y una hoja muy ancha un arma muy pesada que solo podía ser llevada y solo podía ser blandida por los monjes guerreros Sohei que fueron aquellos mercenarios que contrataron los templos budistas para proteger sus digamos parcelas de Abadengo si se quiere llamar así es decir sus territorios que estaban circunscritos al gobierno del propio monasterio o del propio templo budista los Shinto tenían sus propios mercenarios los señores feudales tenían sus propios mercenarios que serían el germen del samurái el Bushi y también había tribus autóctonas que amenazaban al status quo de todas estas personas bueno pues los Sohei eran estos grandes y aguerridos guerreros que portaban estas armas terribles principalmente destinadas a combatir la caballería la Naginata tiene también muchas partes al igual que la armadura pero no vamos a detenernos en ellas simplemente quiero insistir en el hecho de que tiene un filo tiene una hoja que es el Ha que en este momento evolutivo de la Naginata ya no se adhiere al asta sino que se inserta dentro del asta este asta es el E o Eda y esta esta alabarda esta Naginata está rematada por una contera metálica denominada Isisuki o parte piedras la Naginata posteriormente sufrió una evolución desde estos aguerridos monjes a convertirse en un arma algo más refinada y siendo el arma paradigmática de la mujer japonesa y de la mujer samurái llegando en el periodo Edo a convertirse en la forma de que la mujer samurái cumpliera los tres requisitos principales que debía cumplir que era Utsukushiku Tadashiku Suyoku Utsukushiku Beiya Tadashiku Correcta Suyoku Fuerte ¿Cómo cultivar la fuerza en una mujer? Pues la fuerza física la fuerza militar la fuerza marcial pues con un entrenamiento marcial y se eligió la Naginata como el arma predominante para las mujeres samurái como digo a partir del periodo Edo hay noticias de que las mujeres samuráis esposas e hijas en la ausencia de sus maridos durante los periodos de guerras intestinas del periodo Sengoku utilizaron la Naginata para defender sus hogares hay noticias incluso de mujeres que lideraron batallones en el periodo Sengoku con Naginata pero lo cierto es que hasta el periodo Edo no se va a establecer a la Naginata como el arma prototípica y el Naginata Jutsu esta disciplina como la disciplina prototípica y definitoria de la mujer japonesa y esto bueno pues hasta prácticamente del siglo XX vamos a hablar ahora del arma por antonomasia que es el sable japonés el Nihonto Nihon es Japón To es otra forma de decir sable bien vamos a ver estos textos pseudoepígrafos otra vez estos Nihongi y Kojiki que nos van a hablar de algunas de las primeras representaciones del sable la primera que no tengo ninguna imagen para ponerlo es cuando como saben los dioses Isanagi y Sanami después de crear las islas empiezan a crear otros dioses elementales y cuando la diosa está creando al dios del fuego Kamitsuchi no Kami pues arde porque al darle a luz ella misma se prende fuego y fallece su hermano y esposo el dios Isanagi presa de la cólera según el texto menciona extrajo su espada de diez palmos y despedazó a su hijo recién nacido el dios del fuego bien esta sería la primera referencia a una espada japonesa japonesa pero quizás la más famosa la encontremos cuando ya una vez formados muchos muchos dioses y todo el panteón Shinto dos de los dioses principales por no decir los principales del panteón Shinto que son la diosa del sol y principal diosa japonesa Amaterasu Noomikami y el dios Susanobo su hermano el dios de la tormenta constantemente enfadados constantemente peleados inician una trifulca que acabará con el destierro del dios de la tormenta al mundo de los humanos en el cual se encuentra a la princesa Kushinada Nohime y la salva mediante un pacto con sus padres etc. de las garras del dragón de ocho cabezas Yamata Noorotchi para vencer a este dragón el dios Susanobo rodeará las cabezas del dragón con ocho vasijas de sake emborrachará a este dragón las ocho cabezas y lo atravesará con su espada y al atravesar el dragón al llegar a la cola la espada del dios tocará con algo duro y al extraer ese algo duro va a ser la primera espada oficial de Japón la llamada en unos casos Ame No Murakumo No Tsurugi en otros casos Worochi no Tsurugi en honor a este dragón o Kusanagi no Tsurugi en honor a una historia posterior que se relata esta será la espada que formará parte de los tres tesoros fundacionales de los tres tesoros imperiales de Japón que recordemos son la espada el espejo que representa la diosa Amaterasu y la joya pues esta será la espada esta espada pasará como digo al primer emperador de la diosa de la diosa al primer emperador y así pues hasta día de hoy aunque bueno se cree que esta espada puede ser perdida en una batalla en el siglo XII batalla de Annoura tres tesoros fundacionales como digo y tenemos esta espada bien vamos a apartar un poco la mitología y vamos a hablar de la arqueología que nos dice la arqueología bueno pues en torno al periodo Kofun que ya hemos hablado mucho vamos a encontrar algunas espadas y puñales hechos en piedra de los periodos no históricos de los periodos neolíticos japoneses todavía en el periodo Kofun encontraremos estas armas hechas de piedra pero ya vemos unas formas determinadas doble filo rectas una especie de protoguarda bien en el periodo Kofun vamos a encontrar en las tumbas estas espadas en bronce al igual que ocurría con las naginata y con las panza que entendemos presuponemos que también tenían su versión bélica aparte de esta más ceremonial estas venían dadas por supuesto por influencia extranjera bien del imperio chino y principalmente de los reinos de Corea estas espadas se denominaban Dokken y a partir de este momento el pomo y la guarda será el elemento característico que ayude a definir y a clasificar estas espadas por ejemplo atención a esta tipología de Hosogata Dokken con este pomo con esta parte trasera con forma de antenas y cuanto menos curioso que en diferentes partes de Asia y de Europa vamos a ver que las diferentes culturas del mundo creaban diseños similares finalmente tenemos este diseño que es principalmente importado del imperio chino y tenemos este otro que tomando estos diseños importados de Corea y de China las tribus una de las tribus primigenias de Japón que son los emishi pues elaboraron estos sables pequeños a idea como de una especie de falcata ibérica decimos nosotros pero que vemos ya algunos elementos característicos como es la aparición de un único filo y de una especie de curvatura en el mango en forma de una planta de jengibre salvaje que es el warabi y por eso se les domina warabi warabiteto estos serán los sables prototípicos de la tribu de los emishi bien pero que es lo importante realmente importante que ocurre en el periodo azúcar la introducción también mediante Corea del horno tatara el horno tatara será el instrumento que permitirá a Japón forjar sus propias armas y armaduras con sus propios modos tradicionales Japón es un país que ha tenido siempre una carencia enorme de materia prima en este caso materia prima hablamos de hierro hablamos del metal para configurar el acero que es con el cual se forjará la catara ¿qué solución encontraron? pues mediante el horno tatara encontraron la solución de crear el acero tamahagane el cual lo elaboraban mediante la recolección de arenas ferruginosas entonces el horno tatara lo que permitió a los japoneses es crear un proceso realmente complejo en el cual llegaban a tomar hasta 10 o 15 toneladas toneladas de arenas ferruginosas con otras 15 a 20 toneladas de carbón vegetal y todo eso mezclarlo en un horno de barro cerrado esos hornos tatara que en origen estaban pensados para destruirse una vez utilizados y de ahí poder extraer de esas todas esas toneladas poder extraer apenas si acaso una tonelada de acero tamahagane y de esa tonelada solo el 20 25% será útil para construir sables japoneses para construir Nihonto el resto se utilizará para herramientas de jardín de cocina etcétera una característica particular del acero tamahagane japonés elaborado con este proceso es estos tonos tornasolados que indican no otra cosa sino la presencia alta presencia de carbono y esto será a su vez una de las cualidades que otorgará el sable japonés ductilidad elasticidad y dureza en el periodo Asuka por ejemplo vamos a tener esta evolución de los sables ya vemos un único filo no dos filos pero todavía vemos una superficie recta en el periodo Nara aquí vemos el palacio de Heijan de Heijokyo en base a las evoluciones de estos Warabite To de los Emishi vamos a ver una evolución posterior del sable hacia lo que es el primer sable protocolario japonés que es el Karatachi o sable decorativo vemos que seguimos en esta tipología de estos sables denominados Chocto estos sables se den rectos de un solo filo pero ya forjados muy importante forjados con acero Tamahagane y con el método de plegado y forjado típico japonés con un núcleo blando de acero blando y una capa exterior de acero duro será ya considerado como Nihonto bien pues estos estos sables de estos periodos entran dentro del periodo Yokoto que serían los periodos antiguos del sable Koto el periodo Koto que es el periodo dorado de la época y la historia del arte del sable japonés es el que va a abarcar especialmente el periodo Kamakura y el periodo Muromachi es decir estamos hablando desde el siglo XII hasta el siglo XIV a lo largo de estos dos siglos quizás un poquito más dos siglos y medio vamos a encontrar unos sables de una calidad que ni ni siquiera hoy en día ha conseguido ser superada en esta época se configuran las grandes escuelas de sable la escuela Yamashiro Watawuchi la escuela Yamashiro Sanjo Yamashiro Rai la escuela Bisen Ichimonji Bisen Osafune la tradición Soshu de la que por ejemplo imagino habrán oído hablar del famoso forjador Masamune bueno pues este forjador estas escuelas de las cuales hoy en día se consigue conservando la escuela Bisen Osafune con sede en el museo y escuela de forja Bisen Osafune en Japón pues es el considerado periodo de oro de la forja japonesa por su versión práctica como herramienta idónea para la guerra y por su versión estética porque la exquisitez con la que están forjados estos sables así como el punto estético de su línea de temple como digo hacen que a día de hoy sigan sin ser superados y sean las piezas que más se valoran por ejemplo dentro del mercado del arte no porque un sable sea del siglo VIII va a tener un valor mayor que uno del periodo Coto que es la edad de oro bien ¿qué es lo que ocurrió un poco más allá del periodo Coto? entramos ya en el periodo Momoyama y en principios del periodo Edo como empezaron a acabar las batallas feudales ya se empezó a interesar menos en el proceso de forja a nivel técnico y se empezó a centrarse sobre todo en el punto estético en las líneas de temple o jamón de una manera muy plástica este es el periodo denominado Shinto que quiere decir sable nuevo Shin nuevo todo sable bien estos sables nuevos también elaboraron una serie de escuelas Shinto etc pero están considerados quizás dentro de la historia japonesa unas obras de arte menores siendo todavía artes exquisitas por como digo esta especialización exclusiva en la parte estética dejando un poco de lado la práctica pero llegamos a finales del siglo XVIII y el forjador Suishishi Masashie crea el periodo Shinto es decir los nuevos nuevos sables y curiosamente lo que hace es revivir las tradiciones del periodo Koto añadiendo esos valores plásticos del periodo Shinto sigue sin superar a estos sables del siglo XII y XIII pero si supera a los siglos XVII y XVIII de manera que volvemos a encontrarnos con este punto no porque un sable de principios del siglo XVII sea de ese momento tiene más valor económico o artístico que un sable de principios del siglo XIX porque un sable sin Shinto tiene mucho más valor histórico artístico y monetario que uno del periodo Shinto y finalmente a partir del era Meiji a partir del 1868 todos los sables forjados a partir de 1868 están considerados Gendaito o sables modernos hasta hoy en día finalmente quería concluir esta conferencia con mi especialidad y mi pasión que es las monturas de los sables japoneses estas piezas que son joyas que guardan al samurái y que guardan los samurái en sus armas y que suponen pues desde un primer momento la forja aplicada a las monturas y en un último momento una exquisitez de ofebrería y de platería y de artes decorativas aplicada a las armas japonesas empezamos también en los periodos históricos volvemos a remitirnos al periodo Kofun encontraremos una serie de pomos bastante sencillos que luego se irán complicando estos tipos de pomos son totalmente deudores de los reinos de los reinos coreanos como podían ser Pakge Kaya Koguryo o Sira insisto los que más tuvieron contacto con Japón fueron Kaya Sira y Pakge bien pues si vamos a un museo y vemos las piezas de armamento coreano vamos a ver que son prácticamente indistinguibles de estas piezas del periodo Kofun japoneses donde como digo la parte estética de las monturas de las armas se centraba en los pomos depende de la tipología por ejemplo aquí vemos dos dragones enfrentados pues So, Ryuto pues dos dragones vemos un ave fénix pues un ho entonces sable de fénix vemos un trébol vemos por ejemplo estas formas con mascarones muy chinescos o como digo chinescos o como mucho digo de reinos coreanos y luego vamos a ver una serie de complicaciones mejor dicho estilizaciones de estos motivos creando ya algunas propias formas propias japonesas que compartían también en este momento con otras partes de Asia aquí vemos que cuando se representa a los dioses de estos periodos mitológicos pues se le representa aportando por ejemplo este tipo de sable que se llama Kabutsuchito que quiere decir sable con forma de puño porque el pomo tiene forma de un puño cerrado pues podemos ver que a los dioses se le representa con este tipo de sable aludiendo a que es un periodo muy antiguo de la historia japonesa aquí tenemos al primer emperador el emperador Jinmu también con el mismo tipo de armamento ¿qué ocurre con las guardas? ¿qué más tarde serán tan importantes? bueno pues en este momento las guardas tienen forma de huevo y de ahí la tipología que se denomina Tamago Gata o con forma de huevo bien esta forma de huevo evolucionará en dos tipologías que son las formas de Hoya o Hoyu Tsuba y las formas estas con este labrado interior o Tsukashi denominadas Toran Gata Toran Kei Gata Tsuba Tsuba es la guarda del sable japonés en estos periodos Kofun ya vemos como se les incorpora partes de oro hilos de oro esta especie de taracea del metal denominada en japonés Sogan es lo que diríamos un damasquinado como hemos dicho vamos al periodo Asuka y allí vamos a ver estos Karatachi o sables decorativos literalmente que eran sables protocolarios de la corte imperial donde ya el barroquismo en las monturas es exacerbado donde vemos una introducción de trabajos de platería donde vemos piedras semipreciosas y una incorporación de lacado con este método Urushi Maquie es decir laca japonesa con oro para elaborar como digo estas monturas tan exquisitas incluso estos pequeños estiletes denominados Tosu que eran portados a la cintura principalmente con labores para labores de escritorio también tenían unas monturas pues muy barrocas y muy exquisitas con este entramado vegetal entrelazado denominado Karakusa si damos un salto vemos como el Karatachi se va convirtiendo en este Kasaritachi o sable todavía más barroco más recargado y protocolario y pasaremos al Hosodachi a formas un poco más simples y en el periodo Kamakura especialmente veremos la aparición de esta forma de este sable denominado Kenuki Gatatachi muy muy curioso con esta empuñadura que parece un hueso un hueso de estos que salen en los dibujos de animados que comen los perros pero que es un Kenuki que es una estilización de unas pinzas de tocador japonesas más tarde este orificio en la empuñadura como digo eran sables protocolarios no para usar en batalla se acabará sustituyendo por una decoración de manera que la empuñadura ya queda cerrada ahí lo vemos y finalmente estos sables acabarán incorporando una serie de cadenas en lugar en lugar de correas de manera que se denominará gusari como hemos dicho en la parte de la armadura es cadena en japonés vamos por partes hablamos del jabaki el jabaki es una pieza que parece poco importante pero que ayuda a engastar la hoja con el resto de la montura del sable japonés y a pesar de ser una de las piezas menos importantes dentro del o las partes de la montura de sable japonés es una pieza que es obra de un orfebre de una manera exquisita básicamente se trata de dos piezas de cobre fundidas pero que luego pueden ser también de oro puro o bañadas en oro y tener unos diseños como digo pues dignos del mejor platero o orfebre japonés los quinko los orfebres y los guinko los plateros pues hacían estas piezas que servían para como digo engastar la hoja al resto de la empuñadura y la montura y seguimos avanzando encontraremos estas dos piezas que son lo que denominamos el fuchi o virola y el kashira o pomo entonces ¿cómo ha evolucionado ese pomo? bueno aquí vemos dos ejemplos muy simples pero esquemáticos para que vean dónde se ubican en el sable japonés y aquí vemos por ejemplo ya las obras de arte como los artistas empezaron a tallar en cobre y en aleaciones de cobre y oro que son estas aleaciones negras que denominamos shakudo una serie de motivos decorativos a los cuales añadían ese damasquinado esa taracea del metal ese shogan para colorearlos con oro con plata con cobre como conseguían esta textura granulada en base a pequeños golpes con cinceles denominados nanako y como conseguían plasmar realmente una serie de programas iconográficos en unas superficies de tan solo unos centímetros el menuki el menuki para los historiadores del arte quizás puede ser una de las piezas más interesantes porque todas y cada una de las partes del sable japonés tiene una utilidad a la hora de montar un sable y a la hora también de empuñarlo como arma bélica excepto el menuki el menuki es solo y exclusivo una pieza estética una pieza para la contemplación y para el gusto disfrute artístico no tiene otra finalidad y es esta pieza que decora la empuñadura del sable japonés siendo una pieza de tan solo unos centímetros imagínense la complejidad a la que pueden llegar estos artistas mezclando aleaciones de cobre en el caso de las partes con carnes de plata para los rostros por ejemplo de oro para las vestimentas o este negro que es el shakudo que es mezcla de cobre y oro para crear infinitos diseños que simplemente van a decorar los sables y como digo se reducen a unos centímetros y finalmente llegamos a la tsuba la parte más importante de la montura del sable japonés la guarda la que guarda las manos del samurái en el combate y el lienzo donde los artistas van a desarrollar totalmente su vertiente artística y creativa y por poner algunos ejemplos les he traído algunos de los más de 3.000 artistas listados de tsuba puesto que si vienen hasta el siglo XV 14-15 los artistas de tsuba y de otras partes del sable eran básicamente forjadores y constructores de armaduras armeros a partir del siglo XV empezó a surgir la figura del tsuba o artista especializado en tsuba que curiosamente empezaron a el gremio de plateros y orfebres de quinco orfebres y quinco plateros empezaron a comer el terreno a los armeros y a los forjadores en la materia de crear de crear estas obras de arte aún así existen como digo dos grandes grupos de tsuba unas hechas en acero que son principalmente remiten a pesar de ser hechas ya por artistas de tsuba remiten a las épocas en cuales los forjadores y los armeros hacían las tsuba estas guardas y las guardas las tsubas hechas por orfebres y plateros más posteriormente por artistas de tsuba pero que remiten a esta orfebrería y platería una tsuba de la escuela Shosu por ejemplo en este caso se trata de una tsuba de acero pero decorada con oro plata y cobre una tsuba de orfebre una tsuba de la escuela Goto la escuela más importante no solo de artistas de tsuba japoneses sino de orfebres japoneses la escuela Goto eran los orfebres que sirvieron tanto a la casa imperial como al Bakufu de Ashikaga del periodo Muromachi y al Bakufu Tokugawa del periodo Edo y posteriormente también a la casa imperial durante el periodo Meiji o sea que es la saga más importante de no solo artistas de tsuba sino también orfebres vemos una tsuba de Goto Mitsugaki por ejemplo en este caso es una artista de la genealogía Goto que nació en el siglo XV pero vemos del siglo XIX una tsuba de Shimizu Jingo un artista del siglo XVII que si bien a lo mejor hay muchos artistas mucho más afamados que él pero este tipo de tsuba ha sido muy reproducido durante muchos siglos en Japón y hoy en día los practicantes de artes marciales japonesas especialmente artes marciales modernas como pueden ser el kendo o el yaido gustan mucho de utilizar este diseño con lo cual no me he resistido a ponerlo ya que fue un artista muy importante de tsuba de la escuela Shimizu en concreto y este Shimizu Jingo con su diseño de esta ave de presa acechando desde una rama tan popular la escuela Hirata Hirata Jaronari es otro miembro de esta escuela Hirata también muy antigua pero en este caso vemos una tsuba del siglo XIX y lo interesantísimo de la escuela Hirata es que recuperó una técnica artística que ya dominaban los chinos antiguamente y es el shippo o el cloisoné es decir esa técnica de vidriado para colorear las tsubas de una manera exquisita y por último por poner un ejemplo no quizás que a todas luces sea el mejor pero que personalmente es uno de mis artistas favoritos y terminando esta ponencia con un dato un poco cariñoso y subjetivo hasta hacia artista poner un ejemplo de Iwamoto Konkan sexta generación de la escuela Iwamoto y un artista que elaboró esta tsuba de la cual tuve la fortuna de catalogar en el Museo Valeriano Salas de Béjar aquí en la zona de Salamanca en España vemos una superficie granulado del nanaco vemos una tronca de un árbol este es el lado ura el lado oculto de la tsuba y vemos que esto parece continuar damos la vuelta y nos encontramos a un ave de presa un ave de presa que está acechando ¿y qué está acechando? bueno pues en esta superficie hecha de una aleación de cobre y oro está tallada esta ave de presa y está tallada esta tronca y en el interior de la tronca se esconden unos morillejos unos morillejos cuyos rostros han sido tratados en cobre y ojos en oro para que resalten dentro de la oscuridad de esa oquedad del tronco este fantástico artista que antes de morir compuso un poema realmente emotivo que dice Yogo Sareba Sudahitotsunari Modorutabi cuando deje este mundo llevaré a mi regreso solo la bolsa de un mendigo entonces la extrema sensibilidad que tuvo este artista en diferentes campos no solo este sino caligrafía pintura etcétera pero que plasmó en algo tan bélico como puede ser una guarda de un sable japonés pues yo creo que nos da una pauta del mundo que nos queda por descubrir dentro de las armas y de las armaduras japonesas y muchas gracias por escuchar esta charla y bueno espero que les guste y por supuesto me pongo a disposición y pongo mi email a disposición de todo el mundo que desee pues preguntar cualquier cuestión o hacer cualquier comentario y muchísimas gracias a los organizadores por esta oportunidad y por esta iniciativa en el cual tanto yo como por supuesto directora y compañeros del grupo de investigación AXE estamos tan encantados de participar muchas gracias